¡Au! Aquí en vos estás, seguro ya repetirás Y pronto sé que intentarás Búscarme entre la gente o quitarme de tu mente Porque no me vas a olvidar Y me vas a llorar No me vas a olvidar Y lo vas a apagar Siempre me recordarás En cambio yo jamás lo haré Sé que no resistirás Castigos en tu mente Te va donde la frente y mucho más Ahora que lejos estás Seguro te repetirás Y pronto sé que intentarás Búscarme entre la gente o quitarme de tu mente Porque no me vas a olvidar Y me vas a llorar No me vas a olvidar Y me vas a apagar No me vas a olvidar 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 Gracias.